Algebra de Valdor Multiplicación Multiplicación combinada con suma y resta Ejercicio 47 numeral 5 Procedimiento Aquí están los pasos que se siguen para efectuar este tipo de ejercicios En este ejercicio 5 hay que simplificar esta expresión algebraica Primero hay que efectuar los productos que están indicados Esta expresión está compuesta por 1, 2, 3 y 4 términos Vamos a efectuar el producto que está indicado en el tercer término Y el producto que está indicado en el cuarto término Cuando uno multiplica esta cantidad por cada una de las que están dentro de este paréntesis Se tienen en cuenta la ley de los signos y la ley de los exponentes La ley de los signos establece que cuando se multiplican dos cantidades con el mismo signo El resultado es positivo Y la ley de los exponentes Dice que cuando se multiplican dos potencias Con la misma base se escribe la base común y se suman los exponentes Yo voy a mostrar aquí como se hace esto Escribimos primero los términos que no vamos a operar todavía 4m a la 3 Menos 5mn a la 2 Ahora si apliquemos la ley distributiva para multiplicar cada uno de los términos de este paréntesis Por 3m a la 2 Más por más da más 3m M a la 2 por m a la 2 Se escribe la base común que es m Y se suman los exponentes 2 más 2 es 4 Entonces queda m a la 4 Más por más da más 3 por 1 3 M a la 2 por n a la 2 Se escribe así indicando el producto Porque estas dos potencias no tienen igual base Entonces se debe dejar así Ahora efectuemos el producto indicado aquí en el cuarto término Menos por más da menos Primero se multiplican los signos Después los coeficientes numéricos Y por último la parte literal Teniendo en cuenta la ley de los signos y la ley de los exponentes Y por supuesto las tablas de multiplicar Entonces queda 3 M a la 1 por m a la 2 Se escribe la base común y se suman los exponentes 1 más 2 es igual a 3 Menos por menos más 3 por 1 Cuando el coeficiente numérico no aparece se supone que es 1 Da 3 Mn a la 2 Ahora se reducen los términos semejantes Estos términos son semejantes entre sí cuando tienen las mismas letras Y cada letra afectada por el mismo exponente Por ejemplo este término y este otro son semejantes Porque ambos tienen las letras m y n Y la m está afectada aquí a la 1 Y aquí también con exponente 1 Cuando el exponente es 1 tampoco se escribe Por convención Aquí n está afectada a la 2 lo mismo que acá En cambio este término no es semejante con este Porque aunque tiene las mismas letras Aquí la m aparece afectada por el exponente 2 Y aquí solamente por el exponente 1 Bueno aquí comencemos con este 4m a la 3 menos 3m a la 3 da 1m a la 3 Este tiene con este que son semejantes Menos 5 más 3 Da menos 2 Cuando se reducen dos términos semejantes con distinto signo Se hace la diferencia entre los coeficientes Y el resultado se precede del signo que precede el mayor de esos coeficientes Entonces da menos 2 Mn a la 2 Más 3m a la 4 No hay otro con esa parte literal Y ese tampoco Entonces más 3m a la 2 N a la 2 Ya hemos terminado de reducir los términos semejantes Ahora damos la respuesta en forma ordenada Yo voy a ordenar en forma descendente respecto de la m Escribo 3m a la 4 O sea el mayor exponente Sigue el otro que es m a la 3 Más 3 Perdón Más m a la 3 Continuamos con este Más 3m a la 2 N a la 2 Menos 2mn a la 2 Así que Esta expresión algebraica se simplifica Después de hacer las operaciones Como 3m a la 4 Más m a la 3 Más 3m a la 2 N a la 2 Menos 2mn a la 2 Así termina la solución de este ejercicio Hasta pronto Y ánimo en el esfuerzo por aprender De esta expresióngebra Más 4 Más 6